Dime su nombre, compadre, completo. Juan Segura. Juan Segura, ¿qué más? Agüero. Agüero. ¿Cuántos años tienes, Juan? 18. ¿Tu danza cómo se llama? Danza de pluma de Fios Andrés. ¿Cuánta gente tiene más o menos tú en tu danza? Son... 18 personas. ¿Cuánto tiempo tienes con la danza? En esta danza es nuevo grupo. Es el primer año que vamos a comenzar. ¿Tienen apenas un año? Ya danzando, ya tengo cinco años. ¿Con quién danzabas? Otra danza. ¿Quién traía esa danza de quiénes? Otra danza entre goles, ramadas, etc. Hay muchos chavalos, ¿verdad? Unos chavalos. ¿Cómo se llama este, compadre? Miguel Ángel de Dina Milagre. ¿Cuántos años tiene Miguel Ángel? 35 años. ¿Y su danza, cómo se llama? Danza de pluma, de la Virgen del Refugio, de 15 años. Oiga, ¿cuánto tiempo tiene con su danza usted? Ahorita este es el tercer año que teníamos juntos, pero bailando tengo 26 años. Mira, ya tienen rato esta danza, ¿cuánto tiempo podemos hablar aquí en San Luis de la Danza de Pluma? En San Luis vamos a hablar aproximadamente, sí, de unos 65, 70 años. Acuérdame, acuérdate de nombres, de danzantes, de antes, viejos, ¿se acuerdan? Sí, don Dimas Palacios, don José Medina, Enrique Reyes. ¿Ellos todavía viven o algunos ya fallecieron? Dos viven y uno ya falleció. Y este, bueno, ahorita, ¿tú cuánta gente trae más o menos? Más o menos son entre 17 y 18 por cada lado. ¿De los colores de la danza que ustedes utilizan, ¿tienen algún significado en su vestuario? ¿O es a gusto personal o cómo? Esto ya es tradición, desde nuestros ancestros, desde ellos, que te acabo de mencionar, ellos formaban la danza y estos colores siempre han sido tradicionales de aquí de San Luis. Donde el rosa representa al monarca, y los aztecas, los aztecas. Ah, ok. Oye, y de las malinches ya traen algunas variantes, ¿cómo? Explícanos un poquito. A los malinches no, pues solo decidimos hacer un cambio, un poco diferente. O sea, les pusiste corona, ¿verdad? Los tuyos son los que traen corona, ¿sí? Y, este, utilizan pasos y todo, ¿verdad? Sí, baila. Como si fuera un danzante más. ¿Y usted, compadre, su malinche? Es lo tradicional de toda la vida que se ha manejado. Oiga, la malinche, este... ¿Es indistintamente, pues, niño o niña? Sí, es indistintamente. ¿Sí? Sí. Porque anteriormente, pues, muchos de los danzantes, de los de antes, pues, empezaban de malinches, hombres, ¿vea? Exacto. ¿Y ustedes, cómo lo trabajan? Incluso, cuando estábamos antes, les digo, de la danza de los viejos, este, el nombre de los danzantes, los, la malinche. Sí. Este, a raíz de que ya a los jóvenes les daba un poco de pena ser malinche, pues, se fue a la danza de los ninches. Eh, algunos de los juegos, bueno, ya vimos esa mudanza de la, de la, de la matanza, la pelea y muerte de la malinche. Bueno, más bien nada más fue la pura pelea, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿No hacen ustedes la matanza, nada más la pura pelea? No, no la hemos hecho. Algunos otros zonecitos, juegos, como el de la viborita, ¿qué otros más? ¿Cuál es? El torito. El torito. ¿Y ya no lo hacen, no hay duda? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Otro más que te acuerdas? La mariposa. La mariposa. La mariposa. A veces lo hacen con las bandas, ¿no? Con las bandas. ¿Cuál es otro más que te acuerdas? El juego. Pues, son pocos, ¿no? Sí, son pocos. Debido a que traemos muchas niñas, nosotros, muchas mujeres, no podemos hacer tanto juego. Realmente se hacía la trenza. La trenza. También con las mismas bandas, ¿verdad? Sí. Los niños con listón. ¿Con listón? Sí. O sea, no era la banda, sino era listón. Era un listón, ¿verdad? Era. Estuvos girando, estuvos girando. Ah, en un poste. Exacto. Ah, órale. Y dejaron de hacer esa también, ¿verdad? Sí. Este año. Pero, sí, lo seguimos. Sería bueno retomar todo eso, ¿no? Porque es algo diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, no les quito mucho su tiempo este. Mucho. Quedó muy padre, quedó muy bien. Y luego también aquí adaptaron, ¿verdad? Sí. ¿Siempre han lanzado aquí? Sí. Sí. Siempre serán como unos que seis años. Desde siempre han. Sí. ¿Usted no va a venir? No sé, mijo, porque tengo la grabación de la... De la... Sí, está.